En el sexto día del mes de octubre, en un año no muy lejano al que vivimos actualmente, la raza humana se encontró con una amenaza mortal para su propia existencia. De repente y sin aviso, un aterrador enemigo salió a la superficie, en un lugar aparentemente inocente e improbable. Esta es la pequeña tienda, morirá dentro de la tienda, lárgate lejos de la tienda, no, no, no. Gritarás mientras en la tienda, temblarás cerca de la tienda, no saldrás nunca de la tienda, no, oh, oh, no. Tenga el link, ya se acerca el fin de la humanidad. La rala, todo se larga, hay que enviarlo más. La rala, eso donde estás, no te muevas más. Y si tú ya estás sufriente, algo ya muy cerca, o a tu hermana, algo se le acerca, deprisa, todo el mundo salga a correr. Oh, aquí viene, baby, míralo, baby, oh, 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 no. Oh, aquí viene, baby, está de alerta, baby, oh, 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 no. Oh, 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 no. Escapa, hazlo sin dudar, sin mirar. Sientes, no sientes, sientes que ya viene. Hazme caso, nada lo detiene. Escapa, sabes que no puedes con él. Yeah, 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 yeah. Venga, 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 esta es la pequeña hacienda Morirás dentro de la hacienda No saldrás nunca de la hacienda No, ah, ah, una, ah, ah, una, ah, ah, una